El médico psiquiatra Luis Alberto Ramírez indicó que después de un dictamen a Jonathan Vega, el agresor de Natalia Ponce habría pensado hasta en asesinarla. Ramírez señaló que el día del ataque con ácido se habría inyectado heroína y que las alucinaciones que sufría Vega con Natalia Ponce llevarían a justificar que sufría de esquizofrenia. Por su parte, la defensa de Ponce buscaría evitar que Vega sea declarado inimputable. Esa patología psiquiátrica no sustrae a la persona de la realidad y no la impide en muchos casos comprender la ilicitud de sus actuaciones. Esa es la discusión y sobre eso nos vamos a concentrar en el contrainterrogatorio y por supuesto cuando lleguemos a nuestro testigo de reputación, el doctor Ricardo Mori.